Lo que hay que hacer es diagnosticarlo. Enfermedad que no se diagnostique, mal se va a tratar. Entonces, una cosa fundamental es conocer la enfermedad que se va a tratar por parte del paciente y del médico, por lo lógico. Todo lo que se le pueda enseñar al paciente sobre su proceso redundará en beneficio de un mejor seguimiento de tratamiento. Hay que hacer ver, como por el momento se sabe, si es una enfermedad enigna, por lo mismo resta, dolorosa y todo lo que quiera que sea, pero es una enfermedad enigna. Y luego, en cuanto al tratamiento médico, hay que tener en cuenta el principio de empezar bajo e ir despacio. Es decir, las dosificaciones deben ser de menos a más y encima con cierta lentitud, dependiendo un poco del proceso. Hay que conocer los síntomas más, o tener en cuenta los síntomas más significativos para el paciente con objeto de que el paciente inicial puede ir dirigido más a esos síntomas que a otros, aunque se ocupe de todo ello, pero más a los predominantes. El tratamiento médico con analgésicos o antiinflamatorios, los esteroideos, con la salvedad que luego veremos, en el caso de estos, los antidepresivos tricíclicos o los de acción dual, de recaptación dual, los ansioníticos y el tratamiento local, como puede ser la infiltración, pero en puntos de zona muy concreta, no de una manera generalizada. Es importante, mediante los rehabilitadores y los fisioterapeutas, educar en las posturas que conviene más al paciente en su vida diaria, sea laboral o de ocio, enseñarles y practicar ejercicio de estiramiento, hacer ejercicio aeróbico y el tratamiento psicoterapéutico, que luego nos indicarán las siguientes ponencias. El objetivo natural, por una parte, es la estrategia para controlar el dolor ante los estímulos que lo facilitan o lo provocan y, por supuesto, dotar de estrategias de afrontamiento de la enfermedad en su conjunto. Otro más específico es la disminución de los elevados niveles de la actividad simpática y la comprensión que juega el papel en la atención de los problemas del dolor crónico. Hay que facilitar la presencia de pensamientos o alternativas positivas y disminuir las negativas. Específicamente, es natural que hay que recuperar esa fuerza muscular. El paciente, como bien saben ustedes, tiene intenso cansancio. Hay que elevar el estado de ánimo. Hay que dar esas estrategias que decíamos de afrontamiento ante una situación de estrés. Hay que reducir el número de puntos dolorosos y el nivel de ese dolor. También hay que disminuir la intensidad y la frecuencia de los síntomas que se asocian, mejorar la calidad de sueño y procurar una mejor relajación muscular. En los analgésicos, los más utilizados y están contrastados a su evidencia con un grado moderado, no es fuerte, pero sí es moderado, en segundo lugar, el tramadol solo o la asociación del tramadol-paracetamol. No lo son, no son eficaces ni la godeína, ni la morfina, ni los parches en general de fentanilo o la morfina. En lo cuanto a los antiinflamatorios, no esteroideos, tampoco lo son y, como decía antes, pueden ser solo útiles en el caso de la coexistencia de otro proceso, como puede ser un antiinflamatoide, una psoriasica, una gota, la morfina o cualquier otra enfermedad en la que sean eficaces esos antiinflamatorios. Los antidepresivos tienen per se una capacidad analgésica propia y una acción sobre la recaptación de serotonina y norepinefrina. Hay un efecto favorable, que es muy intenso, pero sí sobre el dolor, sobre las atilaciones del sueño y el estado de ánimo. La serotonina como principal neurotransmisor involucrada en la inhibición del dolor y en el comienzo y mantenimiento del sueño profundo, cuando sufre alteraciones, indirectamente o secundariamente, hay alteraciones del sueño, del cansancio y del estado de ánimo, de la depresión. Los tricíclicos son otros antidepresivos que también mejoran el dolor o la fatiga o la calidad del sueño. Ahí tienen un menor efecto en cuanto a la rigidez y a la sensibilidad generalizada y la dosis, bueno, la dosis no trata de que se dormire porque la deben tener por su cuenta. Los antiinflamatorios, los antidepresivos, perdón, de los selectivos de la recaptación de serotonina, ahí tienen nombres comerciales o nombres farmacológicos, la centralina, la fluoxetina, con mejoría del dolor, la fatiga, de la depresión y de la capacidad funcional en general. El citalopral mejora más el dolor y la depresión, la aerosetina y luego tenemos los antidepresivos con acción dual de recaptación, entre ellos la fluoxetina, que suele ser bastante eficaz dentro de lo que es esta difícil enfermedad, mejora el dolor y la calidad de vida, pero no tiene acción sobre el sueño, por lo cual suele ser bueno combinarla con alguno de los que tenga una mejor acción para mejorar la calidad del sueño. Es independiente del estado de ánimo. El milnacepran mejora el cansancio, mejora el dolor y la función general, pero tampoco afecta o mejora el sueño. Tanto el milnacepran como el cimbalta, la duloxetina, esos sí están aceptados por la FDA, pero no tanto hay la brilafraxina porque no hay unos ensayos clínicos que lo avalen de una forma rigurosa. Mejora sobre todo la depresión mayor y el dolor neuropático, pero su acción es dudosa y contradictoria a veces en el caso del síndrome fibromialgico. Los relajantes musculares, la ciclovenzaprina, bueno, es un tricíclico también, pero se le considera más como relajante muscular, este mejora la calidad del sueño e indirectamente hago el dolor, pero no tanto a la fatiga. Y su duración no suele ser demasiado prolongada. Los anticonvulsivantes reducen la liberación de los neurotransmisores cerebrales encebos y tenemos ahí la gabapentina eficaz para el dolor y la pregabalina olírica, que también conocerán ustedes porque se usa bastante. Esta impide también la liberación de los neurotransmisores no disceptivos, como son las sustancias peor y el glutamato, y mejora el dolor, las alteraciones del sueño, la calidad de vida, pero no el estado de ánimo ni la fatiga. De tal forma, como hacía antes, que la combinación, por ejemplo, de vinaceprano, dolor setina, más un anticonvulsivante como la pregabalina, puede ser eficaz en el grado que Dios quiera, porque a veces se hacen las cosas como dicen los libros, pero no siempre es igual el resultado, como saben ustedes, no siempre es igual de eficaz. La vencida de cepinas no hay una evidencia de que mejore el suelo.